Hola amigos, que tal, soy Jorge de ferroar.es y os quiero mostrar estas botellas flexibles de fabricante G6 Outdoor las tenemos en dos capacidades diferentes esta sería la de menor volumen, de medio litro y esta sería la de mayor capacidad, de un litro características principales, características principales que son totalmente flexibles las podemos ir enrollando perfectamente en la parte de aquí atrás es más transparente y lleva aquí un indicador de nivel nos va a venir muy bien para saber qué cantidad de agua nos queda en esta parte de aquí, una franja blanca donde podremos apuntar cualquier tipo de anotación por ejemplo, si llevamos agua u otro tipo de bebida el cierre, como podéis ver aquí en la parte superior, la boca para llenarlo de agua, este sería el cierre donde beberíamos y taparemos perfectamente una botella flexible que nos viene muy bien para nuestras actividades al aire libre inclusive para traer running, para llevarlo delante de la mochila y podamos beber más fácilmente el material es un material muy resistente de multicapas para que nos aguante el tema de la botella espero que esta información os haya servido de ayuda si os ha gustado el vídeo, espero que lo compartáis en vuestras redes sociales y si le deis un me gusta, un saludo ¡Gracias! Gracias.